esta mañana tengo una problema en el coche tengo o he tenido un problema esta mañana he tenido un problema en el coche este mes pasado no tengo problema este mes pasado o el mes pasado el mes pasado el mes pasado no tengo problema no tengo no tuve no tuve no tuve no tuve ah perdón tuve 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 bravo bravo entonces el mes pasado el mes pasado no tuve problema bravo en el pasado en un momento en el pasado siempre tendría que tener problemas en el automóvil repetir? por ejemplo en este caso siempre tendría que tener problemas en el automóvil así 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 mucho veces no tengo no tuve problema no tuve no tuve no tuve 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 problemas con el coche o en el coche en el coche en el coche en el coche en mi can gul tuve can en dimushkilu tzela 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 en dimushkilu tzela tzela y No he tenido dinero El barj no tenías en el flujo Ayer no tuve dinero Bravo, ¿cuál es el barjón que no tenías en el flujo? Así Así mucho veces Así mucho veces No tuve dinero No tuve o no tenía No tenía No tenía dinero No tenía, ¿cuál es el barjón que no tenías en el flujo? Tuve, tenía, he tenido Me voy a decir Tenía o no tenía Cuando tenías en el pasado Una cifra que no estamara Ah, no estamara ¿Qué es el barjón que no tenías en el flujo? Por ejemplo Cuando yo soy pequeño Tenía muchos perros Por ejemplo En el club Cuando yo soy pequeño No hay un barjón que no tenías en el club Por ejemplo ¿Era pequeño o no? Sí, cuando era pequeño o pequeño Cuando yo soy pequeño Por ejemplo En el pasado Una cosa que te quedes conmigo O cuando no te quedes conmigo En el pasado En el pasado No hay un accidente No hay un accidente ¿Qué es el barjón que no tenías en el frujo? No hay un accidente No hay un accidente Por ejemplo ¿Tuve un accidente o tenía un accidente? ¿Has visto 4 años? ¿Tenía? ¿Tuve? ¿Tuve o tenía? ¿Tengo? ¿Tenía? ¿Por qué tenía? ¿Tienía? 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 ¿Tien Dima hay accidentes. Dima, Dima, Dima. Siempre tiene accidentes. Dima, Dima, Dima. Dima, ¿sí? Era pequeño, tenía un gato. Era pequeño, tenía un gato. Tenía mucho juguetes. Tenía mucho juguetes. Tenía mucho juguetes. ¿Qué te vas a tener? ¿Mere una vez? ¿Mere una vez? No, no. ¿Qué te vas a decir? ¿O si te vas a tener una vez? Si te vas a tener una vez una vez, tienes una bicicleta azul. Tenía una bicicleta azul, si te vas a tener una vez. Tenía una bicicleta azul. Tenía una bicicleta azul. Bravo, sí. ¿Cómo te vas a decir? Tenía una bicicleta azul. Tenía una bicicleta azul. Tenía una bicicleta azul. en casa tomo-itsa pekina en casa قande die simena ha mara e cantande tovhi así mana completa completa o ocupar ocupada no ocupada tuve una semana ocupada una semana ocupada tengo una semana ocupada gracias porforme a ti gracias a todos su umar y desear un只有 un amigo ha dicho que no voy a responder no sé si puede decirme si quieres ver no sé cuál era tu pregunta en la respecta de los personas van a tener un llamado invitación no quiero saber para poder llegar Gracias.